Orlando Pineda, entrenador del seretiano César Canchina, que en el próximo 19 del mes en curso estará combatiendo en Nicaragua. Profe, bienvenido a BoxeoDeColombia.com nuevamente. ¿Cómo ha sido la preparación del excampeón mundial, quien estará buscando nuevamente el cetro para nuestro país en Nicaragua? Bueno, la preparación de Canchina ha sido en todo momento de trámite normal. Hemos trabajado bastante en lo que tiene que ver con la capacidad de resistencia. Hemos trabajado los sparring buscando igualmente una capacidad amplia de trabajo, de aguante. Canchina ha hecho en total más de 180 asaltos de guantes. Ha tenido más de 10 sesiones de sparring de 8 asaltos. Ha tenido unas 7 sesiones de sparring de 10 y hemos hecho 4 sesiones de sparring de 12 asaltos de guanteo. Y en todas, ha mostrado fortaleza, ha mostrado capacidad. Espero que el trabajo que hemos hecho hasta ahora nos dé los resultados que estamos esperando para que Canchina de este modo recupere su título mundial. Profesor, esto en la parte física, anímicamente, ¿cómo ha visto a su pegador? Bueno, hay ocasiones en que los boxadores se muestran optimistas, alegres y en otras se muestran un poco apárticos, tristes. Canchina no ha sido la excepción, ha pasado por toda esta fase, producto igualmente de los ciclos del año. Hemos tenido desplazamientos en las que él se ha tenido que quedar solo en el gimnasio. Estuvimos hace mes y medio, aproximadamente un mes en Medellín. Y todo esto, pues lógicamente a veces puede a él resultarle un poco triste separarse de algunos compañeros, en fin. Pero en términos generales, él ha estado bastante tranquilo, ha estado bastante optimista. Mira la pelea, no con el optimismo de peleas anteriores, la mira como una pelea donde hay que tener muchísimo cuidado, una alta dosis de responsabilidad. Y la expectativa necesaria en que una pelea de esta naturaleza hay que tomarla con la mayor seriedad posible. Entonces, en esos términos y en ese tipo de ideas, pues, Canchina se ha movido a lo largo de estos tres meses de preparación con vista a esta pelea titular que, como él lo estima, es una oportunidad que se le presenta y tiene que aprovecharla. Profe, solo basta esperar que antes que se acabe el 2009, Colombia tenga un nuevo título mundial. Muchas gracias por sus palabras. No, yo pienso que hay que estar optimista. No lo es todo, pero la esperanza, la fe, las cosas que en el empeño hacen posible que en un momento dado tú luches con la tenacidad y la engundia necesaria para salte con el trufo. Tenemos información no visual, sino referencial del muchacho de Filipinas, que es un muchacho rápido, que es combativo, que es muy valiente, que no ceja en su empeño de ir adelante en busca del triunfo. Pero igualmente Canchina es un peleador que se ha curtido, que tampoco da cuartel. Y tal vez aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado necesario porque sabemos el temperamento de Canchina. que él a veces acepta el combate donde se lo proponga al contrario y no donde los razonamientos tácticos nos los indica. Entonces, de todas maneras, Canchina está en la dimensión necesaria para afrontar cualquier tipo de evento que se presente en el combate y de ese modo salir adelante. Desde ese punto de vista yo tengo la esperanza y la fe de que podemos conseguir el nuevo título para Colombia y de ese modo sumar a los que ya en este momento los tentan y cerrar el año de una manera exitosa.